Intocable vive una de las peores polémicas de su carrera. Ricky Muñoz, su vocalista, terminó abruptamente un concierto en Monterrey. Los hechos se registraron el 2 de diciembre en la Arena Monterrey, en donde Intocable comenzó a tocar una hora después de lo planeado y se retiró tras únicamente presentar ocho canciones. Videos en redes sociales muestran el momento en el que Ricky explica que no la está pasando muy bien debido a un fuerte dolor de garganta. Ya no puedo más, dice. En ese momento, el cantante también explicó que le dolía la garganta, pero ante los abucheos y las solicitudes de reembolso, se burló de los presentes afirmando que dijeran lo que dijeran, él no les va a regresar el dinero. Yo sé que viene el uuuh de un postre. Una, no les podemos regresar el dinero. Digan uuuh, a ver lo que quieran, no les vamos a regresar el dinero. La verdad, me siento súper, súper mal. Físicamente me siento súper bien. Ganas, puedo hablar. Lo que no puedo es cantar. Si tengo que disculparme por eso, pues me disculpa, porque me disculpo por tener mucho trabajo. Yo creo que vino y aquí fue donde recaí en eso. De nuevo, no quisiera, no quería que pasara de esta manera, que termine de esta manera. Pero me sentía yo más impotente y más que nada no podía fingir de que todo está bien cuando no está bien. Pero les prometo regresar en enero. Regresamos en enero. Le ponemos estas dos fechas. Si todavía nos quieren o todavía quieren acompañarnos, no tiren su boleto y acompáñenos en enero. La vecina de al lado sigue entrando escondidas a mi cuarto por la ventana. ¡Es lunes otra vez! ¡No quiero ir a trabajar! ¡Buenos días! ¿Dio? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias.